En Hoteles Fiesta Americana, hacemos de tu viaje de negocios un placer. Al terminar un día de trabajo, llegarás al lugar donde el servicio y el ambiente te harán sentir muy especial. Porque en Fiesta Americana, entendemos que hay cosas valiosas que duele dejar. Así, cuando estés lejos de nosotros, recordarás nuestra calidez, nuestros detalles, nuestra hospitalidad. No nos olvidarás. Ven y descubre por qué Fiesta Americana es un placer.